Se me enamora el alma Se me enamora cada vez que te veo doblar la esquina Perfumado de albaca y manzanilla Perfumado de albaca y manzanilla Hace dos años y tres meses en paro quedé Veinticuatro horas al día viendo a mi mujer Al principio todo era bonito pa' que te vea engañar Al cabo de una semana de bonito no tenía na' Dame la comida, pásame la ropa Frega la cocina y tiende la ropa Límpeme el cristal, sube por la ropa Fregame el portal y me pone a planchar Fregame la patata, dame una ensalada Y hace cuatro meses yo aprendí a bailar Dame la comida, pásame la ropa Fregame la cocina y tiende la ropa Que ella me corta y te pone a planchar Y hace cuatro meses yo aprendí a bailar Por sevillana y bulería Por tango y por alegría Por tango y por alegría Por tango y por alegría Me ha apuntado a una academia Con todas las migas o demás Señora la semana me quitó del medio Y así de mi señora puedo descansar Es como ella miro me deja Salir de casa ni para comprar el pan Tenemos que apuntarnos a la academia Para que ella de mí no pueda sospechar Me debe ver todo el día fútbol Ahora aprendido a taconear Por sevillana y bulería Por tango y por alegría Por sevillana y bulería Por tango y por alegría 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 ¡Fuera! 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 ¡Gracias! Antes de que comience a hablar Disculpe su señoría Si lo mando con mis palabras No puedo callar, ni quiero aguantar, porque mi paciencia también se acaba. En estos años he hecho lo que la va a ganar. Hemos guardado su misión debajo del bastón que ha dirigido a nuestro pueblo, hundiendo en el barro la esperanza en nuestros sueños. No ha sabido aplicar todo lo que conlleva la democracia. Se ha reído de nosotros con su pasotipo y su arrogancia. No voy a hablar del impuesto ni de derechos que han perdido en poco tiempo. Nuestro vecino. Ni de dinero que cuesta a los ciudadanos pagar los sueldos de su partido. Y un poco antes de que lleguen elecciones, se congarán verdaderos con recordaciones. Para ganarse unos votos tendrán que arrastrarse, porque el cargón ha quedado... ¡Batante grande! 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 De la báscula, del peso, moderno. Su borrilla, su camisa libertaria, una vieja gafas que necesitan, porque ella cocinan al tiempo que le falla la vista. Y cuando llega el olivar, con vida su hacha, que existe de nuevo fluir la vida, de aquella libertad que la va de siempre, su borrilla. Pero su hijo le insiste en que vaya aflojando, que está muy viejo. Que ya ha llegado el momento de dejar el campo, se acabó el cuento. Pero lo que no comprenden es que su padre se siente inútil sin su faena, porque es su vida. Y el abuelo poco a poco va quitándose de la pena, que es su vida. Y el pobre anciano se mantiene en su postura, y poco a poco va perdiendo la cordura. Se fue temprano aquel día, quería rodar, y se quedó para siempre, entre oligales. A ver si se baila la playa. Quédate aquí, que ya llegó. A ver, miro, venga, pero quédate aquí. Tienes la vida, me da cuenta que... Eres chicho terremoto. ¡No, no! Señor, eh. Ahora, ahora sí. ¡Ah! ¡A la calle Valencia! ¡Toma, toma, toma! ¡Toma, toma! ¡Bien! 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 ¡Vamos, chaval! ¡Un, dos, tres! ¡Chula, chula! Mira qué chulo, mira qué chulo si tal coño se mueve en puro. Mira qué chulo, mira qué chulo si tal coño. La china de los bajos de mi piso, con el Richard tiene un compromiso. La orienta y el caer se han enamorado, se van a casar los dos. Según el rito gitano, le van a hacer el pañuelo. También la prueba de vero le tira las peladitas y le jambará. Dicen que a la luz se case, que la comprendan. Que cuatro días de boda no puede tener cerrada tienda. Yo le doy al palmeo, ya me en alta coño. Sevilla, la bulería, por falta algo de alegría. Soy modo profesional. Dentro de cuarenta días. Profesional, profesional, profesional. Mira qué chulo, mira qué chulo si tal coño se mueve en puro. Mira qué chulo, mira qué chulo si tal coño. Tuvimos un concurso hace tres días, que lo hizo la unión de cofradillas. Cada uno da contacto a una academia, a nosotros nos pichó. Los del cristo, la sentencia. Nos preparamos dos pasos, que iban a ser un pelotazo, creyendo que el premio no lo íbamos a llevar. Llego en Nazareno y nos pegó un buen repaso. Y yo lo veo normal, porque lo siempre lleva tres pasos. Yo le doy al palmeo, también a la tacoleo. Sevilla, la bulería, por falta algo de alegría. Soy modo profesional. Dentro de cuarenta días. Profesional, profesional, profesional. Profesional, profesional. Profesional, profesional, profesional. tu remitado, ya está. tu remitado morning ¡Vamos! 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 El que taconea y levanta un teatro el que hace una gira de ochenta escenarios que hace que las crías con sus muesos No eran de santistas, sí, no, ese no soy yo. De otra academia de baile me fui yo, pa' mi flamenco a hacerlo perfección. Y me dijeron, ahora vamos a enseñarte el cantoño de farrucito. Y yo le dije, tranquirito, tranquirito, quiero ir más despacito. De otra academia de baile me fui yo, pa' mi flamenco a hacerlo perfección. Y me dijeron, ahora vamos a enseñarte todo el arte de paletes. Y yo le dije, tranquirito, tranquirito, y eso por donde se mete. De otra academia de baile me fui yo, pa' mi flamenco a hacerlo perfección. Y yo le dije, lo que quiero es que mi baile se quede pago a nadie y desde entonces bailo yo. Igual que Antonio Canales. Negros tus cabellos cubrían tu cuerpo, creo que lo mejor es depilarte. Unos te ignoraban, otros te esquivaban, despacio hacia mí. Tú te acercabas, la cara tan rara, cansada y la mirada. Te acercaste a mí y yo te dije, volando voy, volando vengo, vengo. En un concurso amateur que hubo en Sevilla, una academia de legriza seducción. Hicimos un baile que inventé de maravilla, por eso el premio este grupo lo ganó. Hicimos un baile que inventé de maravilla, por eso el premio este grupo se lo llevó. Hicimos un baile que inventé de maravilla, porque el agua estaba hiriendo y no me pude asear. Hicimos un baile que inventé de maravilla, porque el agua estaba hiriendo y no me pude asear. Hicimos un baile que inventé de maravilla, porque el agua estaba hiriendo y no me pude asear. Hicimos un baile que inventé de maravilla, porque el agua estaba hiriendo y no me pude asear. Hicimos un baile que inventé de maravilla, porque el agua estaba hiriendo y no me pude asear. Lo que ahora mismo voy a contar Deberse publicar los disparos del estado Un desastre de mi vida, se me fue casi un año Se taponé así Se taponé así Y quería que era el terremoto, el torre pero sí Pongan atención, caravagos a picar El vino de cadera, el arco especial Abran bien los ojos y no dejen pasar Lo que ahora mismo voy a contar Deberse que una guitarra, un patio de tiradas Nunca pende mi vida, bueno para la semana Se mueven así Se mueven así Imagina como si la cadera se fuese a salir Pongan atención, caravagos a picar El mover las manos es algo especial Abran bien los ojos y no dejen pasar Lo que ahora mismo voy a contar Deberse que un gitano, un barrio perentano Tanto que una guitarra, un barrio de triana El mover las manos de esta manera bella Que el señor traducido del entierro de bandera Se mueven así Se mueven así Con nuestra función ya se acaba Ya termina mi jornada Ya termina mi actuación Hoy nuestra función por fin se estrena Hoy nuestra actuación te abre la puerta Hoy te invito niña por febrero A mi academia Y ahora empiezo a recordar Esa noche de septiembre que comenzamos a ensayar Esa primavera loca que buscaba en mi pluma Tu carnaval Y ahora empiezo a recordar Esa prima noche de invierno Ensayando en un local Imaginando sonrisas que te robarían febrero Un año más Repetando sueños por alegría A ritmo de tango y volando enseguiría Sintiendo el compadre Sintiendo el compadre una palma Como tú quieras Y ahora volver a soñar Otra noche de septiembre que nos volvamos a juntar Esa primavera loca que le pierde en mi la gana De carnaval Y en tanto sueños por alegría A ritmo de tango y tu padre se guía Y ahora volveré a soñar Porque eres tu libertad En mi academia Y ahora volveré a soñar ¡Gracias!